Me parece que refleja la realidad, lo que me parece es que una vez más el diputado Ariel Robles en búsqueda de un protagonismo que no tendría por mérito propio de sus ideas y de sus proyectos de ley sigue inventando escándalos que son patrañas. Él fue el protagonista principal del ridículo que hicieron, él, Dinora Barquero, Francisco Nicolás y algunos otros en la supuesta irregularidad de financiamiento de campaña. Ahí se gastaron cientos de millones y la misma Sala Cuarta les dijo ni siquiera tiene validez la novela que escribieron porque no tuvieron lo que se ocupó para llamar a Pilar Cisneros y a Rodrigo Chávez a declarar. Bueno, ridículo número uno. Ridículo número dos, también de las mismas personas y otros, es que son ridículos verdaderos. Si no le costaran tanta plata y tiempo al pueblo de Costa Rica, yo me moriría de risa, aunque a veces no me contengo de la risa de ver las cosas que dicen. Fue la comisión del CINART. Y ahora, gritos y alaridos en cientos, incluyendo la muy amiga y aliada de don Ariel, Dinora Barquero, diciendo que hay una crisis ambiental aquí en la zona sur de la costa atlántica y otros. Primero, un juez penal les dice, vean el ridículo de haber traído a este empresario a pedir medidas cautelares para su detención porque aquí no ocurrió ningún delito. Entonces, no pudieron atestiguar ningún delito. No pudieron, perdón, acreditar ningún delito. Resulta que el OIJ ha pedido, entiendo, de la Fiscalía Ambiental, le dice, contésteme a estas preguntas. Y el OIJ en respuesta dice, vea, esa finca donde en teoría se cometió un genocidio ambiental con 26 árboles en una finca muy grande, no está dentro del refugio. No es parte de las tierras que tiene que recuperar el Estado por la ley 92-23. No, ni siquiera es parte de eso. Tercero, no se ve daño ambiental en la zona marítimo-terrestre ni talas. Cuarto, el plan regulador, el que según el diputado este Robles y sus acólitos y secuaces en Liberación Nacional empujé y empujamos a algunos por interés personal, ese plan es de 2014. El plan regulador de la zona marítimo-terrestre. Entonces, esta gente ve fantasmas, yo no sé qué será el humo en que viven sus cabezas, que ven fantasmas donde no los hay, ven verdaderamente lamentable y ridículo. Ahora, ¿qué es lo que dice? Que cómo me enteré yo, cómo tuve acceso a un documento que en teoría solo las partes deben conocer. De ahí, vi un reportaje en televisión de 16 minutos donde se presenta el informe. Qué ridículo. No sé, don Rugeli, por favor. Me gustaría al alcalde, sí, y el plan es, gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, periodistas. Buenas tardes. La zona marítima. De los cuales ya ahora solamente creo que unos 10 kilómetros son los que estamos aplicando en este plan regulador. No tiene nada que ver con patrimonio natural, no tiene nada que ver con la sentencia de Keckoldi, no tiene nada que ver con refugio. Todos esos puntos fueron atendidos y retirados de este plan regulador. Aquí hay mucha confusión, siempre nos, como nos afianzaron una cosa con otra, yo diría, nos quisieron como entrelazar entre una cosa y otra con la famosa tala de árboles. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con la tala de árboles. Esa es una propiedad privada de una persona. No está dentro del plan que se está gestando en la municipalidad hace 10 años. No está ahí. Entonces, dejar muy claro que, bueno, este informe pericial es contundente y habla por lo que hablaron que no es así. Muchas veces, este, yo vi mucha preocupación, sí, de Canal 7. Muchísima, la nación, yo estuve en el ojo del huracán como que, como mi casa fue allanada y todo. Como que hice el plan, lo negocié por debajo y lo presenté. Y hablaban de la desafectación de 189 hectáreas de una famosa ley, 92-23, que fue una lucha de los pobladores del Caribe Sur que viven en esa franja. Para que la Contraloría no los desaloje, en el 2017, como un intento de facturar a nombre de la municipalidad. Y no estábamos nosotros. Yo ingresé el primero de mayo del 2020 y Dios y el pueblo me volvieron a reelegir. Algo hay. Algo hacemos bueno. Así que, muy, muy contento con ese informe. Y bueno, ahí tenemos para defender que las mentiras que se han venido generando en este aspecto son desafortunadas y están alejadas de la verdad real del proceso que llevamos del plan regulador. Y termino con esto. ¿Cuál es el miedo de regular el desarrollo de un pueblo? ¿Qué está detrás de eso? ¿Por qué no quieren que se establezcan estas regulaciones de acuerdo a la ley? A mí me preocupa también esa parte. Todos los planes, escuchen el país, todo plan regulador está satanizado. Igual que Talamanca. Y cierro. Con orgullo lo digo, periodistas. Talamanca tiene el 89% de territorio protegido. Dígame cuál cantón de este país lo tiene. No nos den cátedra de lo que nosotros hemos enseñado a hacer. Gracias. No es mucho lo que puedo agregar a lo que dijo el señor presidente y el señor alcalde. Sí nos complace mucho ese informe que viene a aclarar dos temas que siempre se habían dicho. Que la propiedad no estaba dentro del refugio y los árboles, no había un solo tocón, creo que dijo la OIJ, dentro de la zona marítimo terrestre. Porque el permiso puede decir una cosa, pero la realidad otra. Entonces, esa misma inspección que se había hecho la confirma la OIJ. Y este informe nos complace mucho. Con respecto al plan regulador, lo mismo. Cantón muy protegido. Un cantón que más viene a consolidar lo que es patrimonio natural del Estado. En todo en la milla marítima o en la franja marítima. Porque al quedar en un plan regulador queda muy claro a dónde es que sí se puede y a dónde no se puede tener desarrollo turístico. Y creo que va a ser un... Era un 13%, puede ser que dice que llegó un 2, 10 ahora. Sí, tal vez excluye la zona de Quecolde, que también afectó. Pero bueno, es un emboto de la sala cuarta. Entonces, 10% de la playa, de toda la franja de la playa, los kilómetros de la playa, es lo que va a poder quedar bajo un plan regulador. Y queda protegido con la categoría de humedal o de patrimonio natural del Estado, el resto. Entonces, a mí en lo particular, en la teoría de la conservación, me parece que es muy importante reglas claras. Protección clara. Las nebulosas no sirven ni para proteger ni para desarrollarse. Entonces, sí hemos sido estudiados muy de acuerdo con que el plan regulador se lleve a feliz término, porque protege el 87% de esa zona marítima o terrestre. Antes de concluir, su mensaje final. Sobre esto, una derrota más al fiscal ambiental, que pareciera estar actuando de una manera inexplicable, verdaderamente inexplicable, y a los que venden pánico, o los que quieren propagar pánico, Dinora Barquero y Ariel Robles, pánico ambiental, cuando todo está en perfecto orden y bien cuidado, un juzgado acaba de rechazar, hace pocos minutos, o poco tiempo, las medidas que pidió la Fiscalía Ambiental contra un geógrafo del SINAC, ligado, como dicen ellos, con vicios en plan regulador. Es que qué necedad, por el amor de Dios. Este es un geógrafo, fue mediólogo que tenía que medir, hacer las cosas, y dice, la Fiscalía Ambiental, ah, no, no, es que esto se lo hicieron a la medida desde 2014. ¿Usted estaba ahí, don Rogeli? Yo ni siquiera vivía en Costa Rica, vivía en Indonesia, en el otro lado del mundo, y don Francis andaba en otras cosas también, ¿no? Que se lo estaban montando al propio para funcionario, para empresarios. Y entonces al geógrafo Dominguez Barros, de apellidos, ya le dijeron a la Fiscalía, no, aquí no hay nada, se la rechazan. Y van a seguir rechazando. Y ellos van a continuar perdiendo credibilidad. Acuérdense de Pedrito y el Lobo, va a ser la historia de Ariel y la corrupción. También grita tantas veces sin que encuentre nada, que ya de por sí ahora ya nadie le cree, ni sus propios colegas del fallo, creo. Y si ellos le creen, pues de ahí, cajita blanca para ellos también. Muchísimas gracias. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. ¿Cómo comprar Loto en JPS en Línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr. Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de Loto o elegí la opción desde la barra lateral, Compra de Loto. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar. Elegí 5 números del doble 0 al 40. O también puedes jugarlo a gallo tapado, haciendo clic en el símbolo del gallo. Y si quieres jugar Loto o Revancha, solo tienes que activar la casilla Juega Revancha. Y luego haces clic en el botón de Agregar Número. Una vez que tienes todos los números agregados, le das al botón de Pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea el pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados y haces clic en Pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste Loto de manera digital. Puedes revisar los números que compraste en la pestaña lateral del Loto, haciendo clic en Números Activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en el historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar Responsablemente. Jugar para hacer el bien.